En las autopistas de la internet hay habilidosos ladrones. El 80% de los usuarios de correo electrónico es víctima de hackeo de sus cuentas, así lo revelaron expertos en delitos informáticos de Medellín. Con ello se pone en riesgo la confidencialidad de importantes compañías y la intimidad de las personas naturales. Las malas prácticas de los usuarios son la principal causa del fácil accionar de los delincuentes. Se lo contamos hablando de TIC. Más allá de cumplir la función para la cual fueron creados, los celulares y los computadores se han convertido en medios de almacenamiento de información a la que cada vez acceden los delincuentes con más facilidad. Deberíamos conocer cuáles son los riesgos propios de usar tecnología. En este caso estamos hablando de cosas tan sencillas como conectarnos a internet o a una red inalámbrica, etc. Entonces hablamos de aplicaciones que nos pueden ayudar, educación en cuanto al comportamiento, qué debemos, qué no debemos abrir, y medios más complejos como por ejemplo establecer seguridad ya a nivel de empresas. Las malas prácticas de los usuarios facilitan el actuar de los hackers que extraen sus cuentas de correo, claves personales y acceso a plataformas bancarias. Enlaces que llegan a redes sociales, programas que nos invitan a descargar desde otros medios, puede ser correo electrónico adjuntos, y otra serie de comportamientos que si el usuario tiene unos conocimientos básicos, pues va a evitar caer en la tentación de ejecutar ese tipo de componentes o archivos. Cuando lo que se almacena son secretos de industria o fórmulas específicas, se recomienda asesorarse de expertos que impidan el accionar de los hackers. Como el caso por ejemplo...